¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo con los que para mí son los addons indispensables para vuestras Míticas Plus. Voy a empezar hablando del MDT, el Mythic Dungeon Tools. Este es un addon que nos va a permitir trackear o organizar nuestra ruta, ¿de acuerdo? Nuestra ruta dentro de la mítica, nos va a decir, bueno, pues oye, si queremos usar este bicho, o este, o este, o este, podemos elegir un poquito cómo queremos hacer los packs. Esto es muy útil para tanques, ya que son normalmente los encargados de enviar las rutas cuando son grupos de pickups, pero también es muy útil para el resto del grupo, ya que nos permite, pues, aprender qué hace cada bicho, ¿no? Porque si pulsamos botón derecho, pues nos pone las habilidades del bicho, ¿no? En cuestión de todos los bichos, de todo, de cualquier bicho que tengamos en la Mítica Plus, pues nos marcará qué habilidades hace. Así que addon, muy importante, si queréis que os pase o que hagamos un vídeo especial con las mejores rutas para cada key, pues también os lo puedo subir, ¿de acuerdo? Otro addon del que os tengo que hablar es el Omni CD. Este addon os va a permitir trackear todas las habilidades de nuestros aliados, tanto las ofensivas, las defensivas, los cortes, el CC, todo, absolutamente todo, y ponerlo a nuestra medida. Saber cuáles queremos trackear, cuáles no, dónde colocarlo en la pantalla. Lo podemos seguir todo con este addon. Así que, chicos, sobre todo, Omni CD indispensable. Y, cómo no, uno de los más importantes también, el Big Wix o de BM. Este probablemente, pues, muchos ya los conocéis porque lo usamos en Raid, pero en Míticas, pues, también tiene mucho valor, ya que también os va a decir los timers y los tiempos de reutilización de las habilidades de los bosses. Esto nos va a permitir organizarnos defensivamente, ofensivamente, y ver cuándo podemos usar ciertas habilidades, ¿de acuerdo? Para Míticas, la versión de Big Wix se llama Little Wix, es una extensión, es otro addon que lo tendréis que descargar también. Y yo, personalmente, también os recomiendo el Big Wix Voice, que es una extensión del Big Wix que lo que hace es hablarnos, ¿no? A escuchar también las habilidades que va a hacer el boss. Así no solo lo vemos de forma visual, sino también de forma acústica. Así que, chicos, Big Wix, otro de los importantes. Y, cómo no, el rey de las placas de vida de los enemigos, el platter. Este nos va a permitir cambiar absolutamente todo sobre las placas de vida enemigas. El color, el tamaño, la tipografía, dónde queremos los dots, en un lado, en otro, poner qué dos queremos ver, cuáles que no queremos ver, en los cortes, importantísimo, qué corte es cortable o qué corte no se puede cortar, si tenemos el corte disponible que lo cambie de color. Incluso, chicos, algo importantísimo que yo utilizo muchísimo es que cambie de color cuando le ponemos cierto debuff para tener claro que ese bicho está doteado o no está doteado. La verdad, chicos, el platter es una gozada, hay que aprender un poquito a usarlo, pero, igualmente, si buscamos por internet, encontraremos un montón de perfiles que ya vienen súper optimizados y que no tendremos tampoco que aprender mucho. Así que, yo os lo recomiendo 100% todo el mundo a usar platter. Y, chicos, por último, el Wic Auras. Este addon ya sabemos que es un addon que probablemente el 99% de la gente tenga instalado en su interfaz, pero vamos a ver qué auras tenemos específicas para Míticas Plus. Vamos a empezar hablando por el aura Targeted Spells. Esta va a ser un aura que nos va a poner en mitad de la pantalla con señales y también de forma acústica, con un sonido, cada vez que un NPC nos tarjetee con una de sus habilidades. Así podremos hacer algo al respecto. Tener un defensivo, tirar Shadow Mel, meter un corte, lo que sea, pero nos va a ayudar muchísimo a ver qué cosas van hacia nosotros, ¿de acuerdo? Segunda aura importantísima, el spell o nameplate. O sea, podremos ver el tiempo de reutilización de las habilidades de los bichos, de todos los bichos que tenemos en la mazmorra en su placa de vida, ¿de acuerdo? Esto también se podría hacer a través del Big Wix, pero a mí me gusta mucho más en formato de aura. Así que nada, lo tenemos ahí y a la izquierda del plater ya ves que yo veo cuánto le falta para usar cada una de las habilidades. ¿Qué más? Luego tenemos las barras, ¿no? Tenemos dos tipos de barras. Tenemos las habilidades que están casteando ahora mismo esos bichos, o sea, nos lo pone aquí en las barras, y así podemos ver qué habilidades están casteando, hacia quién van, y además si se juntan unas cuantas para poder hacer un control en área, ¿no? Por ejemplo, con el pollo, pues tirar un beam para silenciar a todos, o meter un stun en área, o lo que sea, para parar todas a la vez y sincronizarlas. Y por último, las barras de spell en CD. Esto es muy parecido a lo que tenemos el CD de las habilidades en la barra de vida del enemigo, pero aquí lo tenemos en formato de barra, ¿de acuerdo? Para tener... Es verdad que lo duplicamos un poco, pero a mí me viene bien tener los dos sitios, porque hay veces que estoy mirando en un punto, o hay veces que estoy mirando en otro, pues sí o sí tengo la información reflejada aquí. Y nada, chicos, con esto creo que tenemos todos los addons y auras imprescindibles para Míticas Plus. Chicos, en mi Discord tengo los perfiles, o mis perfiles, más bien dicho, de todo lo que os acabo de comentar, por si queréis jugarlo de la misma manera que lo juego yo, ¿de acuerdo? Tienes el Discord en la descripción, como siempre, podréis acceder y coger lo que os apetezca totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Así que nada, espero haberos ayudado, que esta información os sea útil, que os ayude a mejorar un poquito en vuestras Míticas, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.